HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos con mucho entusiasmo a Joana Monserrado Oliva Alonso, quien se encuentra celebrando cuatro añitos de vida. Este saludo se lo mandan hasta la venta en el sur. Felicitaciones al pequeño Ángel David Gunnera por estar celebrando un año más. De parte de toda su familia en este día deseamos que cumpla muchos años más y que su vida esté llena de muchos éxitos. Hoy está de manteles largos la señora Ángela Hueso Orellana celebrando 77 años de vida. Ella es una fiel televidente de HCH en Tela Atlántida. Muchas felicitaciones en este día especial para el joven Cristian Esaú Espinal, que cumpla muchos años más y que el Señor le bendiga siempre. Saludamos a este Estados Unidos a la pequeña Michelle Izaguirre, de parte de toda su familia en este día especial, sobre todo de su papá Jorge, que la ama mucho y le desea lo mejor, que cumpla muchos años más. Felicitaciones a la pequeña Ashley Orozco, que está celebrando tres añitos de parte de su tía Brenda. Le saluda hasta Estados Unidos. Felicitaciones a la pequeña Diana Elizabeth Andino. De parte de toda su familia le mandan un fuerte abrazo, le desean abundantes bendiciones y que el Señor le regale siempre mucha salud. Felicitaciones para Johan Alexander López Díaz, él se encuentra celebrando 13 añitos de vida, que el Señor Todopoderoso le siga cuidando todos los días de su vida. Feliz cumpleaños para Don Roberto Pineda, de parte de toda su familia hasta Comayagua. Celebramos la vida de Dylan Jacksoni García López, él celebra un año más aquí en Tegucigalpa, toda su familia, su abuela, su tía y sus primos le desean lo mejor. Feliz cumpleaños para Nidia Reyes, de parte de todos sus seres queridos, su esposo y sus amigos le saludan hasta Villanueva Cortés. Felicitaciones a la princesa de la casa Dalila Marleni Cárdenas, hasta Mora San Lloro, con mucho cariño le celebramos. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.